Vuelve Halloween y vuelven las listas de películas para llenar de cine la Noche de los Muertos. Seguro que ya estáis pensando en las películas perfectas para el maratón del día 31. Pero, ¿y si le damos un toque de humor a tan terrorífico día? Os hemos preparado un ranking de las 10 películas que mejor demuestran que el terror y la comedia pueden ser compañeros perfectos. Preparaos para gritar de risa. Abre nuestro ranking La Muerte Os Sienta También. Todo un clásico de la comedia del terror dirigida por Robert Zemeckis, que ya nos trajo la saga de Regreso al Futuro. Cuenta con un reparto de excepción, con Meryl Streep, Bruce Willis y Goldie Hawn al frente. Y es una sátira sobre la necesidad de mantenerse joven en Hollywood para ser relevante. Sus efectos especiales ya están un poco viejos, pero en la época sirvieron para que ganara un Oscar. Tiene admiradores y detractores, pero recuerda al mejor Tim Burton. Y plantea una cuestión interesante. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para ser inmortal? Si te gusta la comedia absurda, una buena opción es Drácula, un muerto muy contento y feliz. Es una parodia de la tradicional historia del vampiro y tiene como protagonista a Leslie Nielsen, un grande de la comedia. Aquí interpreta al conde y otorga otra de sus desternillantes interpretaciones. La película está dirigida por Mel Brooks, que también hace de Van Helsing. Lo admitimos, no es para todos los públicos. Pero si eres fan de este tipo de cine, dale una oportunidad a la novena entrada de nuestra lista. Mucho antes del Señor de los Anillos y el Hobbit, Peter Jackson creaba la macarra Braindead, que en español subtitularon con paréntesis Tu madre se ha comido a mi perro, paréntesis. Todo sin spoilers. Está considerada una de las películas más sangrientas de la historia, porque necesitó más de 300 litros de sangre falsa. En ella, la madre de Lionel es mordida por un extraño animal que le hace convertirse en zombie. Poco a poco, todo el pueblo se va contagiando, y lo que sigue es básicamente un festival del gore más bestia. Está considerada de culto por los amantes del género, sobre todo por esa escena con la cortadora de césped. Cuidado con la sangre, que te va a salpicar. Por supuesto, no podía faltar aquí la saga de comedia de terror más rentable de la historia. Se queda en séptimo lugar Scary Mobile, que en el 2000 se convertía en un éxito mundial y abría la veda de una franquicia que ya tiene 5 películas en su haber. La primera entrega se basó en Scream y sé lo que hicisteis el último verano, y nos descubrió a Ana Faris, una auténtica mina de la comedia absurda. Desde entonces nos han dado tantos gags que es imposible recordarlos todos. Incluso nos dejó como legado las reglas de las películas de terror. Sin duda, Scary Movie es una elección genial para un Halloween en el que morir de risa. En 1987, seis años después de estrenar Posesión Infernal, Sam Raimi decidió continuar la historia de Ash Williams, pero incluyendo algunos elementos de comedia. En Terroríficamente Muertos, el Necromicón vuelve a liberar a un grupo de espíritus malignos, a los que Ash se tendrá que enfrentar hasta que llegue el amanecer. El director se supo reír de sí mismo en esta cinta precursora de las motosierras y merecedora del estatus de culto. Sin duda, une el terror y la comedia de manera magnífica, consiguiendo que nos ríamos a carcajadas a la vez que nos sentimos aterrorizados. Se queda en sexta posición. Seguimos con Zombies en esta descarada comedia de 2009. Bienvenidos a Zombieland cuenta con Jesse Eisenberg, Woody Harrelson y Emma Stone, y nos cuenta una invasión zombie en Estados Unidos. Cuatro extraños viajan por todo el país hacia un parque de atracciones que se dice que está libre de muertos. Como toda película del género que se precie, tiene motosierras, bates y escopetas, y hasta un cameo del mítico Bill Murray, que hace de sí mismo. Hay rumores por ahí de una secuela, pero por ahora añadid esta primera parte a vuestro maratón de Halloween. Alex de la Iglesia secuela en la cuarta posición, y nos da la única película española de la lista. Las brujas de Zugarramurdi, ganadora de ocho boyas, es un ejemplo perfecto del estilo gamberro del director. En su reparto no faltan estrellas, desde Hugo Silva hasta Carmen Maura, o la recientemente fallecida Terele Pávez. Un ejercicio de terror cómico que tiene la localidad navarra de Zugarramurdi como telón de fondo, para traer de vuelta a las brujas y los cultos satánicos que se dice que ocurrían allí. Sin duda, hará las delicias de los amantes del autor vasco. Y entramos en el podio con Los Cazavantasmas, que se convirtió en todo un clásico con su estreno. Es imposible no recordar la melodía con solo nombrarla. La película estuvo protagonizada por Bill Murray, el que hacía un cameo en Zombieland, y también tiene entre su reparto a Sigourney Weaver. El equipo de Cazadores de Espectros se encarga de limpiar las calles de Nueva York en un despliegue de antiguos efectos especiales de esos que nos encantan. Le siguió una secuela, una serie y un reboot femenino el año pasado. ¿Este Halloween a quién vas a llamar? En segunda posición se nos queda Shaun of the Dead, que en España se llamó Zombies Party. Edgar Wright, que hace poco nos entregó la muy notable Baby Driver, dirige aquí un apocalipsis zombie de la manera más fúmica posible. Shaun tiene que poner en orden su vida y necesita arreglar la relación con su novia. Pero hacer todo esto mientras los zombies inundan Londres no es nada fácil. George Romero, el padre de los zombies modernos, y Stephen King, la adoran. Y esta película también tiene el estatus de culto. No te puedes equivocar si le añades a tu lista de Halloween. Mel Brooks repite y se hace con nuestro número uno, gracias al convencido en Frankenstein. Una obra maestra del horror cómico, y todo un homenaje a las cintas del terror clásico. Se grabó en blanco y negro, algo muy extraño en 1974, y cuenta la historia del neto del terrorífico doctor, que reniega de su pasado. Jim Wilder, que ya fuera Willy Wonka, se pone en la piel esta vez del científico loco, en una de sus mejores interpretaciones. El jovencito Frankenstein parodia hábilmente todas las películas sobre el monstruo, y reclama el título de clásico para sí misma. No puede faltar en tu lista. ¡Feliz Halloween!